La mayoría de los hospitales vienen haciendo un gran esfuerzo en digitalizar la historia clínica. Todo el mundo está convencido de que la historia digital aporta beneficios sustanciales en la calidad asistencial de los pacientes. La seguridad de los pacientes se incrementa en la medida en que los datos del paciente están accesibles online a cualquiera persona que tenga autorización para hacerlo para poder atender a un paciente 24 por 7. Por lo tanto, partiendo de ahí, cualquier camino hacia la historia digital es un camino que conduce a la mejora en la calidad asistencial de los pacientes. Pero ahora nos damos también cuenta de que todo ese esfuerzo lo estamos aprovechando muy poco. ¿Por qué lo aprovechamos poco? Porque lo más importante que tiene una historia clínica son los datos. Cuando los datos los podemos analizar y lo analizan personas inteligentes, generan información. Y cuando esa información genera evidencia, produce conocimiento. Hasta ahora estamos utilizando la historia digital en la parte de consultar los datos online, el dato de un paciente. Pero no explotamos los datos. No tenemos personas en este momento capaces en los hospitales de manejar grandes volúmenes de datos. Esto que hablamos ahora de Big Data, que creemos que solamente se puede aplicar a la genética, es un error. Todo el mundo que trabaja alrededor de la medicina sabe que la medicina de precisión necesita cuatro factores fundamentales. Uno es evidentemente el genoma, pero otro es todo lo que está alrededor del ser humano. Sus costumbres, sus hábitos de alimentación, su medio ambiente, sus antecedentes familiares. Sin eso, la genética no puede explicar casi nada. Hoy sabemos que tan importante como la genética es la epigenética. Es decir, todo lo que está alrededor que hace que una persona que pueda tener una predisposición a desarrollar un cáncer, si gobierna su epigenética puede no llegar a desarrollarlo. Y al revés. Por lo tanto, estamos en un momento decisivo de entrar en este mundo que ahora estamos empezando a entrar con los móviles, con los relojes, con lo que se llama Smart. Nosotros ya tenemos un producto, Smart Uzi. La tendencia nuestra es a que todo Ecos Clinic acabe siendo Smart. Ya tenemos aplicaciones para explotar los datos. Ahora tenemos que convencer a los profesionales y a los hospitales que las utilicen. Porque si no, estamos desperdiciando el gran esfuerzo que hemos hecho de digitalizar los hospitales y fundamentalmente los datos clínicos. Por lo tanto, si me permiten dos mensajes. Miren sus bases de datos. Son minas de oro que van a mejorar la investigación epidemiológica y sobre todo la capacidad de cuidar mejor a sus pacientes. Y dos, entre todos, vayamos a soluciones inteligentes que las máquinas nos ayuden a hacer diagnósticos más precisos, más seguros y más rápidos.